Muy buenas amigos y amigas de Vandal, como veis estamos en un unboxing hoy muy especial, me acompaña mi compañero y amigo Jorge Cano, ¿qué tal? Hola, muy buenas, aquí pues con las dos Xbox, no, a falta de una, dos. Sí, sí, la hermana grande, la hermana pequeña y nada, vamos a enseñarles un poco todo lo que trae, vamos a ir comentándolo porque no las hemos abierto todavía, queríamos enseñárselo aquí a la gente a la vez que nosotros y vamos a ir enseñando un poco, primero yo creo que empezamos por la hermana mayor, la grande, el bicho y el bichito, pues nada, como veis aquí tenemos Series X, la nueva consola de Microsoft y veis cómo viene, una caja la verdad muy chula, ¿verdad? diseño, vamos a sacar la consola, para que lo veáis, que no veas cómo pesa Jorge la máquina, veis que viene con su paquetito, muy bonito el packaging que lleva la verdad, con este y la caja también, muy contundente. Sí, está muy bien la presentación, sueles me a veces las cajas, aquí vienen como para que la obra sí te dé la bienvenida, falta que solo haga una musiquita, sí, sí, es como un regalito que te hace, ya veis, viene ahí con el cacharrito y este papelito, a mí me gusta, me gusta la sensación de que sea como un pequeño regalo que te llega a casa y vamos a enseñarla, sí, pesa, sí, me gusta, me gusta el peso y nada, aquí la tenéis, la nueva consola de Microsoft Series X y la verdad que muy bonito el diseño, con toda la zona superior para la ventilación y con todos los puertos, pero ahora lo seguimos enseñando, porque como veis lleva tanto el cable de CERNET, dos cables USB, el slot para la tarjeta de ampliación de memoria, un HDMI y la alimentación, todo muy compacto, pero la verdad es que... ¿Qué te parece en tamaños como te esperabas, grande, más pequeña, menos pequeña? Uff, la veo bien, no la veo tan grande, tan grande como esperaba y tenemos una One X también para compararla. Esa sería la posición de pie, ¿no? La que yo creo que es la adecuada, por así decirlo, por tener la ventilación aquí arriba, pero luego viene aquí preparada para ponerla también así. Eso es. La posición horizontal, que la peana viene fija, no se puede quitar, ¿vale? Pero bueno, se puede poner así también. Sí, a mí es lo único lo de la peana, que me hubiera gustado que se pudiese quitar de alguna manera, pero la verdad es que es muy compacta y me gusta mucho el diseño, no es tan grande como esperabas, sinceramente. Sí, en las imágenes y vídeos, como ves una torre muy grande, parece que es un ordenador y te esperas como que fuera a ser más grande, más luminosa y sorprende cuando la ves por primera vez, que es más compacta de lo que habías imaginado, yo al menos, me parece más compacta. La verdad es que me parece una obra de ingeniería bastante impresionante, que sea un bicho de 12 Deraflops y en este tamaño tan compacto. Sí, sí, sobre todo lo digo, o sea, pesa mucho y eso me gusta, le pasa lo mismo a One X, que es una consola que notas que está todo muy compactado dentro y vamos, toda la parte superior, todo lo que hay arriba, se ve que es un ventilador, o sea, todo lo que es el hueco, justo, es un ventilador gigante y al final eso lo que hace es que pueda sacar mucho aire caliente y como las revoluciones del ventilador son más lentas, no suene la consola. Eso lo tendremos que probar, a ver cómo va el sonido. Por el diseño del aire caliente, se metiendo hacia arriba, vas a ver por aquí, por arriba y hoy no podemos encenderla y mostrarla en funcionamiento, eso lo tenéis que esperar unos días, pero bueno, ya hablaremos qué nos parecen las temperaturas y el rendimiento y demás, pero bueno, el diseño a mí personalmente me gusta muchísimo, me encanta, me parece súper elegante. Sí, 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 a mí igual. Y eso, y el tamaño más pequeña de lo que imaginabas. Sí, la verdad que sí y ya os digo, eso está muy bien, al final lo que tú dices, cuando la pones en su posición horizontal, sí que es cierto que el aire caliente tiende a ir hacia arriba, o sea, que recomiendan ponerla en vertical, aunque bueno, también lleva incluso... Sí, lleva algunas ventilaciones detrás, sobre todo para la fuente de alimentación y todo eso, y la verdad es que está muy bien. No tiene entrada óptica, ya sabéis que lo han quitado en esta en esta consola, va todo por HDMI, pero bueno, la verdad que nivel de diseño, vamos, encantado. Es una de estas máquinas que, como tú dices, es una obra de ingeniería muy, muy bien diseñada. Vamos a enseñar qué más trae, aparte de este envoltorio tan chulo y esta caja tan compacta. Vamos a enseñar qué más trae por aquí. Sí, vamos a empezar primero por el mando, que ahí también. Microsoft no ha introducido muchos cambios, tiene unas pilitas que siempre son de agradecer. Son duracelo, son buenas. Vamos a ver, merece la pena saberlo. Sí, son buenas, pagas calidad. Toma, toma, que me gusta mucho, la verdad es que se hace más encantado. Sí, muy chulo. Ya sabéis que este es el nuevo mando, ¿vale? Que tenemos aquí. No parece a priori que haya muchas diferencias, pero bueno, introduce cambios que a mí me gusta mucho. Uno es el del botón ser, que hasta ahora en Xbox One era un desastre tener que hacer una captura. Sí, bueno, era pulsar el botón guía y pulsar capturar, pero ya tendrías que andar saliendo del juego y era muy engorrosa. Nosotros que para los análisis y demás que estamos todo ahora tomando capturas de pantalla y capturando vídeo, se echaba mucho de menos ese botón para poder capturar. Rápido. Han cambiado el pad por la cruceta. Sí, si quieres ya saco aquí el mando anterior para que vayamos recordando las diferencias. Eso es. Porque la cruceta es un gran cambio. Esto claro, ahora sí probándola no sabemos, habrá que probarla con el juego, a ver qué tal se desenvuelve, sobre todo el juego 2D y demás, pero es un cambio muy llamativo el de la cruceta. Sí, vuelve a incorporar ese cambio que ya introdujo este mando del grip, una especie de grip chiquitito por la parte de detrás. Sí, que la revisión del mando en One X ya lo tenía, esta parte rugosa, pero ahora aquí se extiende y sobre todo es muy importante a los gatillos, a los botones superiores. Es verdad. Sí, como podéis ver aquí, ahora lo mostramos en detalle, tiene esa rugosidad tanto en los botones superiores, muy poquito, muy poquito la parte de arriba, como en los gatillos, y se extiende también a los laterales del mando. No es solo como ahí, que tienen solo una parte, sino que se extiende también al agarre y la verdad es que es más sólido. A mí el mando actual de One X, a mí ya me parece un mando prácticamente perfecto. Quizá lo único que no me gustaba es el tacto de los botones LV, que es plástico liso. Y es un tacto que no me parece cálido, agradable. Y justo se ha solucionado en este mando, con esta rugosidad. Y bueno, un mando que era ya prácticamente para mí perfecto, pues es todavía más perfecto y es sensacional. La verdad es que lo que ha mejorado el tacto, ya el toque que le faltaba, ya falta de probar la cruceta, eso no tengo juegos 2D, pero la cruceta también tiene muy buena pinta, aunque es un cambio bastante radical al ponerla de ese tipo. Sí, ya sabéis que se utiliza mucho ese tipo de crucetas, sobre todo para diagonales y todo eso, está muy bien. A mí me gusta el cambio, sinceramente yo creo que han acertado. Y bueno, vamos a ir ya terminando con este unboxing de Series X, con dos cablecitos que nos vienen, muy interesantes. Por un lado el HDMI, Jorge, muy importante. Vamos a sacarlo a ver qué tamaño tiene, porque hoy en día no sabemos, pero sí que es un 2.1, ¿vale? Es imprescindible, ¿por qué? Porque para soportar resoluciones 4K y 120 fotogramas por segundo necesitamos este tipo de tecnología, que también tiene que ir en la televisión, no solo en el cable. Pero bueno, la verdad es que es un cable que hoy en día tienes que gastar tu dinero y se agradece que venga y además es larguito. Bueno, un tamaño generoso, podéis estar tranquilos, que a veces se escativan un poco con los Juanes HDMI y está bien el cable. Sí, ya os digo que ese cable es importante que lo tengamos, no vale cualquier HDMI que tengáis por casa ni nada. Sí, a cabo eso, si tenéis una telepuntera y vais a disfrutar de 4K a 120 Hz, necesitáis ese cable en concreto. Y por último, pues el clásico cable de alimentación, ya sabéis, con entrada pequeña porque desde hace unos años Microsoft se ha preocupado mucho de que la fuente de alimentación vaya adentro. Y bueno, tenemos un cablecito que la verdad es que también se agradece. Y esto, bueno, el manual. No lo has decidido. No lo has decidido. Recordadlo siempre porque si acaso pone algún control. Pero esto ha sido un poco el unboxing de esta Series X, como veis, cosas muy concretas, HDMI, cable de alimentación, el nuevo mando, la consola, que es lo más importante, que nos ha gustado mucho y esta cajita que está muy apañada. Pero ahora toca también la segunda consola. La hermana pequeña, Series S. Pues aquí estamos, con la hermana pequeña, que no es tan pequeña, porque aquí donde la veis también tiene unas prestaciones muy, muy potentes. Pero como digo, ahí tenemos Series X, ahora Series S, que también viene con un diseño. En este caso en blanco, una caja también muy bonita. A ti te gusta mucho también el diseño, ¿verdad? Sí, ahora lo abremos, ahora lo abremos. Vamos a ver, como ves, la caja tiene el mismo diseño, más chiquitita, lógicamente. Y también viene con ese detalle del envoltorio, que pequeña es. Y todavía no la he sacado, pero qué chiquitita. Bueno, quitamos este detallín que viene, ese envoltorio, que como digo me gusta mucho porque parece que es un regalo que te toca abrir. Madre mía, qué pequeña es, qué pequeña. Aquí la veis, muy chiquitita, ¿verdad, Jorge? Tiene esa ventilación superior, ¿vale? También con los ventiladores. Pues se tiene que poner en esta posición. Ahí tenemos lo mismo, el botón de encendido, el de sincronización de mando. No tiene rejilla para Blu-rays. Esta es simplemente digital, la otra sí que lo tenía. Y en la parte posterior, pues tenemos... Las mismas para ser. Eso es. Dos USBs, el cable Ethernet, un HDMI, el slot de expansión y el cable de alimentación. Pero vamos, muy, muy chiquitita. Sí, el peso se nota también. Y... ¿Qué te parece, Alfonso? A mí me encanta. Sinceramente es una consola que me encanta. A mí me parece preciosa. Muy bonita. Y de las consolas más bonitas que se han hecho nunca, me parece. Esto te va a dar por gustos, porque hay gente que le gusta como diseños más llamativos de las consolas tipo GenQ, que parecen como tecnología y a la vez juguete. Sí, sí, sí. Y son un poco más atrevidos. Esto es un diseño muy sencillo, pero a mí me parece precioso, vamos. Moderna. Esta es la consola que a tu pareja no le importaría ponerla en el salón. No, no. El diseño puro. Porque el diseño puro y esto queda bien en cualquier sitio. Esto es un poco más trasto, la verdad. A mí me parece bonito. Sí. Pero es como más voluminosa. Pero aquí tenemos la hermana pequeña, que es cierto que bueno, que será menos potente, no tendrá lector de discos, menos almacenamiento, pero que en el tema de diseño de lo bonita que es, la verdad es que a mucha gente cuando la vea en directo le va a ganar porque es realmente bonita. Sí, la verdad que sí. Como decimos, tiene toda la ventilación, ventilaciones también laterales. Tiene peanilla para ponerla vertical también porque lleva como unos puntos de apoyo aquí, pues si queremos colocarla así, que la verdad es que también es muy bonito, pues al lado de la tele y tal. Pero bueno, como decimos, la posición natural yo creo que es así. Ahora las compararemos después, pero vamos, me he quedado alucinado de lo pequeñita que es y es una consola que es potente. No, no es Series X, pero... No tenemos aquí una Series S para compararlo, pero bueno, sería incluso un poquito más pequeña, ¿no? Sí, 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 es más pequeñita que Series S, porque yo creo que la otra es como más larga, la veo como muy estrechita, es más estrecha. Me gusta, me gusta mucho el diseño, ahora lo compararemos, lo compararemos con... Bueno, ya vamos a ver el mando, que es el mismo mando en blanco, creo. Sí, tenemos los mismos cables, ahora los enseñaremos, y vamos a enseñar el mando, que también es el nuevo, tenemos sus pilas de Duracell, vistiendo ahí en calidad. Pero sí, como veis, el mando la verdad que es muy bonito, es idéntico al negro. Se nota menos el polvo en blanco. Sí, sí, claro. A mí me gusta más los diseños blancos y me gusta que hayan dejado todo limpio arriba. Ya sabéis que Microsoft también tiene el diseño este de mandos, que ahora está parado, pero vamos, que podemos hacer locuras. Y los blancos siempre me han parecido preciosos, estos mandos de Xbox. Y como dices, es idéntico, tenemos el botón de captura, la nueva cruceta, y todo el grip, y todo es igual, o sea que realmente ahí no hay ninguna diferencia. Y bueno, luego tenemos el manual, el cable HDMI y el cable de alimentación, que también la fuente es externa, o sea es interna, perdón, así que sinceramente dos diseños muy buenos, cada uno a su estilo, uno es una bestia pardada y el otro intenta ser un poco más comedido. Y yo creo que sería bueno que las comparemos ahora. Sí, vamos a limpiar un poquito la mesa y vamos a compararlas aquí. Pues nada, aquí tenemos a toda la familia de Microsoft. Familia reciente. Sí, sí. Los más jóvenes de la familia, tenemos Series X, Series S y One X, y todos sumando. Es un poco para comparar rápidamente los tamaños y que nos hagamos un poco una idea de lo que supone. Vamos a empezar si quieres, por lo que tengo yo más cerca, que es Series S, comparándolo con One X. Ya solo el peso se nota mucho, ya sabéis que One X es una consola que pesa bastante, como le pasa a Series X, pero vamos, si comparáis en tamaño, lo vamos a enseñar aquí, fijaros la diferencia de tamaño que hay. Y es una consola muy potente a nivel de hardware. Y como veis, tiene todo ahí, la parte posterior, en sus entradas, también tenemos... Sí, lo que os comentábamos antes, la diferencia de que le han quitado la salida óptica, las nuevas Xbox. Tiene un HDMI menos, ya sabéis que este HDMI incluía para el tema de televisión y todo eso. Yo creo que se han olvidado ya de todo aquello que se planteó, simplemente es una consola con HDMI. Sí que lleva el pack de expansión, aquí no lo lleva. Y bueno, la verdad que muy parecidas en ese sentido, pero sí que el tamaño se nota mucho más pequeño. Y el peso. Y el peso. O sea, es una consola ligera y One X es una consola bastante pesada. Y ahora, si la comparamos con la hermana mayor, bueno, si la podemos, por ejemplo, en vertical, que sabéis que esta consola no se puede poner en vertical. Sí, sí se puede. ¿Poder? Por poder. Por poder. Pero veis que el tamaño de altura, más o menos, sí que es el mismo. Sí. Pero claro, el diseño es muy diferente en ese sentido. Si la ponemos tumbada, por ejemplo, y tumbamos... Al revés, al revés. Ahí. Esto por allá. Pues veis que... En fin, es un diseño muy diferente. En peso. Yo la veo... Incluso pesa más esta. Sí. Pero es un peso muy parecido, creo. Sí. Pero es un peso semejante. Y lo único es eso. En altura yo creo que no va a molestar tanto. Si tenemos un mueble preparado para más o menos la altura, es idéntica. Eso ya dependerá de cada uno, de su mueble... De que vayas preparándolo. Y bueno, no sé. Yo la veo. La verdad es que es un diseño que ya el de One X a mí me gustó mucho. Sí, es un diseño sobrio, muy sencillo. Y yo creo que aquí. Y que a mí me gusta mucho también. Lo que pasa es que evidentemente este es más llamativo. Además el toque este del color verde que le han puesto aquí. Que hay gente que se pensaba que era una luz y no es una luz. Simplemente pintura. Y le da ahí un toquecito. Y la verdad es que es llamativo. El monolitro de Microsoft. Pues sí, la verdad. A nivel de entrada ya hemos visto cómo iba. Es una almacenamiento. Para comprarla... Sí. Las dos hermanas. Es más bajita y es mucho más estrecha, claro. Está... Si la ponemos ahí... Se puede hecho, si os da por la locura de comprarlas dos, las ponéis... Así y pueden refrigerar perfectamente. Las ponéis así las dos y ya tenéis la torre. Que yo soy muy de... Como siempre tenemos todas las consolas, de hacer torres con consolas. De ir poniéndolas encima. Y sería una de las opciones. Es de... Es perfecta, porque puede refrigerar, no hay ningún problema. Sí, no... No quitar nada. En teoría no tenía por qué calentarse demasiado. Y nada, pues, si queréis. Si queréis. Pero bueno, no va a ser algo muy lógico tener las dos series. Porque bueno, para entrar para las diferencias, que no lo sepáis. El modelo grande, Series X, el potente, 12 Teraflops, 500 euros. El pequeño, 300 euros, 4 Teraflops, es el triple potente, Series X. Otra diferencia importante, el almacenamiento, un Tera, 512 gigas, que es el doble de almacenamiento. Y veremos a ver cómo se queda una vez... El sistema operativo. El sistema operativo y demás, no serán 500. A lo mejor ya serán 400. Ya lo veremos. Sí, creo que perdí algo. Lo comentaremos en el análisis. Y luego, el lector de disco, que evidentemente es un detalle muy importante. Series X no tiene lector de disco. Y todo lo que ello implica, ¿no? Que bueno, pues no puedes revender los juegos, no le puedes dejar juegos a tus amigos. Y un montón de cosas que ya sabéis del formato físico y digital. Pero bueno, para ahorrar costes, pues se le ha quitado el lector de discos. Es una consola exclusivamente digital. Lo bueno de ambas es que las dos llevan el slot de expansión. Hasta ahora tenemos el Seagate, que ya sabéis que incluye un Tera. Que creo que se va a 200 y algo. Pero bueno, ya Microsoft ha dicho que lo deja abierto. Que quien quiera hacer sticks, que lo vayan... Ahora de lanzamiento solo está la tarjeta de Seagate, que como dices son como 250€. Pero poco a poco, imagino que otros fabricantes se han sacado sus tarjetas de almacenamiento. De todas maneras, habrá que ver el tamaño de los juegos. También se comenta que los juegos en Series S van a ocupar un poco menos. En Series X, porque Series X es la consola del 4K. Series S de 1440p. Y los haces, las texturas y demás van a ocupar menos en Series S. Y ya han comentado que los juegos, por lo general, pesarán menos en Series S. Pero a ver cuánto menos. No sé si sea suficiente. Sí, la verdad es que toda esta generación tiene muy poquito almacenamiento, para mi gusto. Pero bueno, todo dependerá, como tú dices, también de la optimización. De como los estudios se preocupen de que los juegos vayan cabiendo en cada consola. Pero bueno, os agradece que tenga ese slot de expansión. Porque siempre se puede hacer. Es muy sencillo, la verdad. A ver si podemos enseñar algún día la tarjetilla. Pero vamos, está muy bien. Y nada, los mandos ya los hemos enseñado. Os podéis ver aquí que tenemos todos. Pero vamos, no hay mucha más diferencia que lo que hemos nombrado antes. Tanto el de Series S como el de Series X son idénticos. Lo único que cambia es el color. Y bueno, con respecto a lo que decíamos de los mandos antiguos. Pues nada, el nuevo botón de S, la nueva cruceta. Y esos tacto que yo creo que cada... Este tacto que, bueno, pues muchos lo llevamos otros. Lo tendréis que probar. Pero es una sensación súper agradable. A mí me encanta. Y estoy deseando ya utilizarlo y empezar a jugar. Que hoy no podemos todavía enseñar los juegos, enseñar las cositas. Esto en unos días tendréis la review en el canal y demás. Y podréis ver nuestras impresiones con los juegos, con el sistema operativo, con todo. Hoy solamente era el unboxing. Y eso, con mucha ganas de empezar a utilizar este mando. Que es un mando, como digo, perfecto. No le veo ninguna pega. Me parece un mando perfecto. Pues sí, pues nada. Yo creo que con esto hemos enseñado un poco todo lo que traen las dos nuevas consolas de Microsoft. Tanto Series S como Series X. Y como dice Jorge, yo creo que ahora lo importante va a ser que... Que empecemos a trastear con ellos. Que empecemos a probar todas las optimizaciones de los juegos. Los mandos, las temperaturas, los ruidos, en fin. Un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas por delante. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias Jorge por pasarte por el plato de Bandar. A ti. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chau. Chau.